qué pasó muchachos estamos en el turno 73 con con vietnam y bueno pues este señor sigue enfermo sigue obstinado en atacarnos este señor me va a seguir atacando aquí yo creo que lo mejor que puedo hacer en este turno es fortificarme para curarme en el que sigue o que me valga madre me vale madre y lo atacó a ver vamos a ver vamos a atacar aquí son complicado en ese guerrero es demasiado fuerte esa me cago en su puta madre pero no más la fuerza que tiene es increíble haber hecho que me voy a fortificar aquí voy a seguir fortificado a ver si le seguimos baiteando golpes yo creo que uno más cuando menos si se lo si se lo aguantamos yo creo que sí no dice cuánto daño me hicieron pero creo que no estaba lleno de vida creo que no a ver la fuerza a distancia de este señor es de 25 entonces no es tanto no es tanto creo que si lo creo que si lo aguantamos un golpe más cuando menos mientras que por aquí yo creo que si yo creo que si no voy a fortificar así que se quede fortificado ya en el próximo turno en el próximo turno subiremos de nivel no sabes que vamos a atacarlo vamos a atacarlo no que se quede fortificado para que gane vida gane defensa gana vida el próximo turno sube de nivel y gana ataque entonces que se quede fortificado mientras que me cago en todo me cago en todo aquí me cago en su puta madre de verdad que me cago me cago en este en este inmortal a ver yo sinceramente creo que lo mejor que puedo hacer es pues sí quedarme aquí donde estoy no pero es que lo que pasa es que si estos dos decían atacarme este ahora sí me lo matan y ahora sí me lo matan entonces yo creo que en ese sentido en ese sentido si sería mejor tal vez venirme hacia atrás aunque bueno está 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 fortificado yo creo que no me lo matan yo creo que si aguanta vamos a vamos a rezar vamos a rezar que no me lo maten y el señor que se quede fortificado también este señor que se espere que se duerma que no esté jodiendo y por acá vamos a yo creo que ha venido hacia acá para mejorar esto que está acá yo creo que sí yo creo que sí a ver acá arriba a ver una cosa que hice creo que creo que fuera de después de grabación es que compré aquí compré el monumento lo compré con dinero y puse a hacer a reclutar a y mico ahí mico para ya ser nuestros seranos de candy porque la verdad es que eso sí nos surge y aquí estamos haciendo otro monumento para hacernos sus seranos de maui para invocar a maui maui que nos va a dar recursos de lujo recursos de lujo y recursos bonus creo que si estas montañas de aquí les llenamos de recursos de lujo y de recursos bonus van a estar hermosas entonces creo que se va a poner bastante bastante grosero este señor vamos a dormirlo por aquí lamentablemente no podemos hacer una religión por el momento mientras que a ver tenemos tenemos la irrigación tenemos la irrigación o no no me queda claro irrigación sí 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 que la tenemos entonces podemos mejorar esto de aquí vamos a mejorarlo vamos a mejorar esto de aquí y que más y que más tenemos 30 constructores ahorita cuántos constructores tengo realmente es que nada más tengo un constructor porque no estoy haciendo más constructores es que no puedo no puedo hacer constructores me cago en su puta madre qué complicado se me está poniendo este juego vamos a seguir para fundar acá y por acá pues vamos a seguir también para darle más refuerzos a estos señores de acá mientras que por acá con el gato asqueroso vamos a seguir viniendo por acá y aquí me pide una carreta pesada pero la verdad es que esa no la voy a hacer yo creo que con y mico va a ser suficiente dale ándale 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 que aquí está lleno de bárbaros bueno pues vamos a quedarnos por aquí y sin más por el momento nos vemos en el próximo turno